Gracias. 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 semanas un grupo promigrantes aquí en Arizona ha llamado a que la gente, los mexicanos no asistan al partido de mañana porque el 10% va al estado en donde hay unas leyes muy duras contra los migrantes, con la deportación, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? No, la verdad que no, no tenía conocimiento de esto, pero bueno, nosotros no tenemos que ver en esto y esperamos todo el apoyo de la gente. ¿Le mandarías un mensaje a todos esos mexicanos que están aquí indocumentados en Phoenix que han llamado a este boicot? Sí, ¿no? Que tampoco hay veces que está la selección acá y hay que aprovechar. Gracias, Oliver. Bien, con Fernando Arce. Fernando, pues el regreso a la selección mexicana es un año crucial, ¿no? 2013 en donde hay retos importantes. Sí, importante este año porque la selección tiene mucha actividad y nosotros queremos aprovechar esta oportunidad ahora que se nos presenta, pues trataremos de estar bien, de estar muy atentos a lo que pide el técnico nacional. Está muy claro que para junio habrá dos selecciones, una la A que vaya a las confederaciones y la B que vaya a la Copa Oro. ¿Tú por qué vienes? No, yo no lo llamaría A o B, yo le llamaría selección mexicana, cualquiera de las dos es importante, así es que poder estar dentro de la convocatoria de cualquiera de esas dos, pues para mí sería un gusto poder representarla. Gracias, suerte. Gracias. 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 Gracias.